La mesa del Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, ha sido pactada y ha sido repartida con un acuerdo con los enemigos de España, con los enemigos de la Constitución, con los enemigos de nuestra unidad, con los enemigos de nuestra convivencia y con los enemigos de la prosperidad de los españoles, en un acuerdo que se ha realizado con golpistas y con un prófugo de la justicia, en una auténtica vergüenza, en un auténtico insulto a los españoles honrados que se levantan todos los días y que trabajan para llevar el pan a su casa respetando las leyes. Hoy en el Congreso se ha mostrado la peor cara de la política. Hoy en el Congreso se ha decidido dar la espalda a los españoles y repartirse la mesa de la soberanía nacional con aquellos que quieren destruirla, con unos juramentos completamente ilegales, con unos juramentos que claramente contradicen el espíritu de aquellos que quieren o que queremos mostrar lealtad a la Constitución y respeto a las leyes. Y el acto de jura de hoy se ha convertido claramente en una conjura contra la Constitución y contra nuestra unidad. Estamos hoy, por lo tanto, después de esta votación, mucho más cerca de la investidura de un Gobierno de destrucción nacional, de un Gobierno que acuerde conceder a los golpistas el referéndum de autodeterminación, por el que algunos hoy han jurado sus cargos, y que en definitiva haga que el golpe de Estado de 2017 perpetrado desde la Generalidad sea hoy perpetrado, a partir de unos meses con una investidura, desde el Palacio de la Moncloa, lo que constituye una auténtica ruptura de la convivencia entre los españoles. Y por eso hoy yo me quiero dirigir a los españoles con toda solemnidad para decirles que Vox se va a tirar la toalla, que Vox va a seguir defendiendo sus intereses y defendiendo la legalidad y que Vox va a seguir denunciando esta mayoría ilegítima que hoy se ha conjurado contra la Constitución y que pretende destruir nuestra unidad, nuestras libertades, nuestra convivencia y nuestra prosperidad. Yo quería preguntar, después de que su partido se haya quedado sin un puesto en la mesa, quería saber si han cambiado su opinión respecto a prestar los votos al Partido Popular, como dijeron hace días, si Feijó va a una investidura para evitar un gobierno de Pedro Sánchez, si eso ahora decae, si ya no pone a disposición de Feijó sus votos. Gracias. La verdad es que usted me pregunta por una cosa, y lo digo con todos los respetos, que es muy pequeñita al lado de lo que estamos denunciando. Estamos denunciando un ataque inédito a la unidad nacional. Estamos denunciando que el golpe de Estado separatista de 2017 será perpetrado ahora desde el Palacio de la Moncloa si la investidura es obtenida con los votos del separatismo y de acuerdo con un prófugo de la justicia. En este contexto nosotros hemos ofrecido, como ustedes saben, nuestro apoyo al señor Núñez Feijó para evitar un gobierno de destrucción nacional que recupere la normalidad democrática y que recupere la neutralidad de las instituciones. Tenemos que decir que estamos algo perplejos, porque no parece que impedir que la tercera fuerza política de España quede fuera de la mesa del Congreso de los Diputados sea, precisamente, recuperar la normalidad democrática y la neutralidad de las instituciones. Y, por lo tanto, me cuesta mucho contestar a su pregunta. Nosotros vamos a volver a hablar con el Partido Popular para entender qué es lo que quieren hacer y si están de verdad dispuestos a hacer un esfuerzo para evitar ese gobierno de destrucción nacional y para recuperar la neutralidad de las instituciones. Nosotros no tenemos la responsabilidad de aquellos que han tomado una decisión histórica en España. Nunca una fuerza política como la que es Vox, con 33 escaños, ha estado fuera de la mesa del Congreso. Pero, dicho eso, esto es lo menos grave de lo que hoy ha ocurrido aquí. Lo verdaderamente grave es que la mesa del Congreso se ha pactado con un prófugo de la justicia y que eso apunta a que el Gobierno de la Nación se va a pactar con un prófugo de la justicia y que eso apunta a que el referéndum de autodeterminación que algunos anhelan y por el que han jurado sus cargos ilegalmente en un acto de conjura va a ser una de las concesiones y que eso apunta a que el golpe de Estado del separatismo catalán de 2017 se va a perpetrar ahora si Sánchez es elegido desde el Palacio de la Moncloa. Eso es lo verdaderamente preocupante. ¿A qué achaca este menosprecio continuo del Partido Popular y esa intención del PPD de pactar a toda costa con el PNV antes que con Vox? Bueno, no lo sé. No quiero hacer lucubraciones. Han mostrado su incapacidad para pactar con esas fuerzas políticas y han mostrado también su capacidad para ser muy poco generosos con una fuerza política que sí lo es y que ha actuado de manera patriótica. Por eso digo que necesitamos explicaciones y necesitamos respuestas. Y las respuestas no están en nuestro comunicado, como ha dicho la portavoz del Partido Popular, porque nuestro comunicado es muy claro. El apoyo es para evitar el Gobierno de destrucción nacional y para evitar, lo vuelvo a decir de nuevo, para recuperar la neutralidad de las instituciones y la normalidad democrática. No pueden ser muy neutrales las instituciones cuando está fuera de la mesa del Congreso la fuerza que representa a tres millones de españoles. Y no parece que tampoco eso sea recuperar la normalidad democrática. No, no ha incumplido un pacto. Ha actuado con falta de generosidad. No se ha suspendido ningún diálogo, ninguna negociación, pero ha actuado con una evidente falta de generosidad. Pero insisto, es lo único por lo que me preguntan ustedes. Ya veo que están mucho menos preocupados que nosotros. Que hoy Vox esté fuera de la mesa del Congreso, siendo grave y siendo importante, es lo menos grave y lo menos importante de lo que hoy ha pasado en esta Cámara. Muchas gracias por ver el video. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.